ESO, BIENVENIDOS A SUELTA LA SOPA, SEÑORES, A LA BAZO, SANTISIMA, ¿QUÉ ES ESTO? EY, 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 PERO USTED, ¿DEÓNDE? AH, YO SERÁ EL MÍO. NO VAMOS A SALIR CONTIGO DE COMPRA, PORQUE ES PORTIBLE. NO, NO, CAROLINA, JAMÁS ME VUELVAS A DECIR. LICHO TIENE CURITA EN LOS OJOS, SEÑORES, HOY, HOY, COMO SE DARÁN CUENTA, ES EL DÍA MUY ESPECIAL, HOY ES BLACK FRIDAY, EL DÍA DE LOS DESCUENTOS DE LAS PELEAS DE REPENTE EN EL MOL, NOSOTROS TAMBIÉN TENEMOS LA NOTICIA AL DOS POR UNO EN EL DÍA DE HOY, Y TAMBIÉN A MITAD DE PRECIO, COMO SABEN, AYER FUE EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIA, ESPERO QUE LA HAN PASADO MUY BIEN EN FAMILIA, UN DÍA MUY ESPECIAL, ACÁ EN LOS ESTADOS UNIDOS, Y HOY LA MAYORÍA DE LAS FAMILIAS ESTÁN REUNIDAS EN CASITA, LISTAS PARA DISFRUTAR DE NUESTRO PROGRAMA, Y POR ESO LOS AGRADECEMOS MUCHÍSIMO, TENEMOS DESCUENTOS, TENEMOS GANGAS, TENEMOS DE TODO UN POCO, SEÑORES, Y SI HABLAMOS DE GANGAS, QUIÉN ES MEJOR QUE ESTAS PERSONAS QUE ESTÁN ACÁ, LA PELIGROSA GANGA DEL ESPECTÁCULO, POR SUPUESTO, CON NOSOTROS, BORREGUITO DEL ENTERTENIMIENTO, SI LE DECIMOS CARIÑOSAMENTE A LOS ALFONSO BORREGO. ESTOY FELIZ, EL DÍA DE LAS COMPRAS, QUÉ BUENO. FALTA DE RESPECTO, TAMBÉN NUESTRA DESENFADADA, Y HOY MÁS ENFAJADA QUE NUNCA, CAROLINA SANDOVALLE. DESPUÉS DE HABER CELEBRADO CUMPLEAÑOS, COMIDO PAVO, OÍDO DE COMPRAS, QUÉ MÁS LE PUEDO PEDIR A LA VIDA, USTEDES. TAMBÉN EN NUESTRO CATÁLOGO DE ESPECIALES ESTÁ NUESTRA CÍNTIA VAGUE, QUE HACE COMBINACIÓN CON ESTA BOLSA. OIGAN, RECUERDEN, POR FAVOR, REGALLE AFECTO, NO LO COMPRE, Y ESTO VA PARA CAROLINA Y LUIS ALFONSO BARREGO. QUÉ MIGROSA. QUÉ LINDO, QUÉ LINDO. SEÑORES, Y POR SUPUESTO, EL REY, EL REY DE LOS DOJUMENTOS, ESO NO SE COMPRA, ESO SE CONSIGUE, SEÑORES. NUESTRO DIRECTOR DE CONTENIDO JUAN MANUEL CORTEZ. SE COMPRA, SE ESTUDIA. PERO NO, DE VERDAD QUE PARA MÍ LO MÁS EMOCIONANTE DEL DÍA ES EL RECALENTADO, SEÑORES. NO, NO, ESTOY PARECE RECALENTADO, NO, 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 COMIDA, COMIDA. COMIDA, COMIDA, COMIDA. COMIDA, COMIDA, COMIDA. YA TE PARECE A MARCA ANTONY Y JENNIFER LÓPEZ. NO, NO. LENINEL CONDA HABLAREMOS MÁS TARDE. SEÑORES, VAMOS AHORA CON EL ACTOR COLOMBIANO JULIAN ROMÁN, QUE SE HA HECHO FAMOSO POR OBVIAMENTE INTERPRETAR, REPRESENTAR AL DIVO DE MÉXICO EN LA SERIE HASTA QUE TE CONOCÍ, EL NOS HIZO UNAS CONFESIONES SOBRE COMO CASI DEJA LA CARRERA PORQUE LO RECHASARON POR NO SER UN GALÁN Y DICEN QUE, PUES, EL LUCRO LO ENTREVISTO Y FUE UNA MUY MUY BUENA ENTREVISTA. ASÍ QUE LUCRO, LA VAMOS A DISFRUTAR. VAMOS A DISFRUTARLA MUCHO. JULIAN, CUÉNTANOS UN POCO ESOS ORIGENES ACTORALES. ERES HIJO DE UNO DE LOS GRANDES ÍCONOS DE LA INDUSTRIA DEL ESPECTÁCULO, DE LA ACTUACIÓN EN COLOMBIA. ESO TE SEMBRÓ LA PRIMERA SEMILLITA, ESE INTERÉS POR LA ACTUACIÓN. SÍ, PUES, MI PAPÁ HA TRABAJADO EN UN TEATRO QUE SE LAMABA EL TEATRO POPULAR DE BOGOTÁ, EL TPB, Y ERA MAESTRO DE UNA ESCUELA, QUE ES LA ESCUELA DEL DISTRITO DONDE YO ESTUDIÉ Y ME GRADUÉ. Y YO LO ACOMPAÑABA A LAS FUNCIONES Y PUES, ERA MARAVILLOSO. MI CARRERA EMPEZÓ OBVIAMENTE SIGUIENDO A MI PAPÁ Y ADMIRANDO, PUES, TODO ESE TRABAJO TAN BONITO QUE HACÍA. ¿QUÉ ES LA ANÉCDOTA DE PRONTO IMPORRABLE, QUE DE PRONTO TE HA MARCADO EN ESE ASCENSO AL NOMBRE QUE TIENES HOY? SIEMPRE DIGO, NO ME GUSTA QUE SUENE RESENTIDO, NI MÁS FALTABA, PERO SI ME DIO MUCHO PISO QUE ME RECHASARAN POR NO SER ALTO, POR NO SER RUBIO, POR NO SER EL TÍPICO GALÁN DE LO QUE BUSCABAN EN SUS NOVELAS. YO PERDÍ DOS TRABAJOS Y LA RAZÓN ERA ESA. ESE MAN ES MUY FEO, PORQUE VA A QUEDAR AHÍ. CUÉTANOS UN POCO LO QUE HA SIDO EL IMPACTO QUE HA CAUSADO EN TU VIDA SER JUAN GABRIEL EN LA SERIE HASTA QUE TE CONOCÍ. PRIMER MES LA PASÉ MUY MAL, PORQUE TODOS LOS DÍAS ME LEVANTE Y DECÍA YO, ESTO NO LO VA A LOGRAR, ESTE ACENTO ESTÁ MUY DIFÍCIL, QUÉ PERSONAJE, QUÉ RESPONSABILIDAD. HASTA MI PRIMER DÍA DE GRABACIÓN, QUE ES UNA ESCENA CUANDO JUAN GABRIEL LLEGA AL NOA NOA, CUANDO YA TRIUNFA Y CANTA POR PRIMERA OTROS DE LA VIDA ES HASTA QUE TE CONOCÍ. HASTA QUE TE CONOCÍ. Y DESPUÉS DE ESE DÍA ME PASÓ ALGO QUE FUE MUY BONITO Y ES QUE SE ME ACERCA EL FOQUISTA Y ME DA UN ABRAZO GIGANTE Y ME DICE ME DEJAS CALLADO, QUÉ LINDO TRABAJO. QUÉ TE LLAMA LA ATENCIÓN DE LA VIDA DE JUAN GABRIEL, DE LO QUE NO SE DIJO EN LA SERIE. A MI ME PARECE QUE EL SENTIDO DE DIGNIDAD QUE TIENE O TUVO ÉL A LA HORA DE PARARSELE A LAS DISQUERAS Y DECIRLES Ustedes NO PUEDEN QUEDARSE CON MIS CANCIONES. ESO FUE UNA DEMANDA QUE LE TOMÓ 10 AÑOS SIN PODER GRABAR. HAY TANTO POR INVESTIGAR ESA DECISIÓN DE TENER HIJOS, POR EJEMPLO, EN UN PAÍS TAN MACHISTA COMO MÉXICO Y TOMAR LA DECISIÓN COMO LA TOMÓ DE DECIRLE A SU MEJOR AMIGA MIRA QUIERO TENER HIJOS CONTIGO Y QUÉ PASA Y QUÉ SIGNIFICA ESO PORQUE REALMENTE JUAN GABRIEL MÁS ALÁ DE UN ÍCONO MUSICAL ES UN ÍCONO CULTURAL, LO QUE ÉL SIGNIFICA. UN TIPO QUE SE PARÓ Y DIJO MIRE YO SOY ASÍ, ME QUIEREN Y TODO UN PAÍS PRIMERO MÉDICO DIJO SI, NO SOLO TE QUEREMOS SINO TE ADORAMOS. QUÉ CAUDURIOSIDAD TE PRODUCE DE PRONTO SABER TANTAS HISTORIAS QUE SE HAN APARECIDO, DE PRONTO LAS DISPUTAS LEGALES QUE EXISTEN, LA DUDA QUE EXISTE SOBRE EL HEREDERO UNIVERSAL QUE HAYA SIDO EL MAYOR DE SUS HIJOS RECONOCIDOS CON LAURA SALAS. QUEDO HASTA DONDE LO CONOCÍ EN LA FORMA DE MI TRABAJO Y ME QUEDO CON EL ARTISTA QUE SIEMPRE HA ADMIRADO Y ADMIRARÉ SIEMPRE. Y A PESAR JULIÁN DE NO POSEER LAS CUALIDADES POR LAS CUALIDADES POR LAS CUALES SE LO RECHASARON, HA MOSTRADO SER TREMENDO, TREMENDO LAS CUALESES. ES MUY BUENO RECAPITULAR SOBRE ESE MISMO TEMA, JORGE, PORQUE NO CONOCEMOS A JULIÁN ROMANO, NO LO CONOCIEMOS LUEGO DE ESTE PARTE AGUAS EN SU VIDA ARTÍSTICA QUE FUE INTERPRETAR AL DIVO DE JUÁREZ, A JUAN GABRIEL EN ESTA SERIE HASTA QUE TE CONOCÍ EN COLOMBIA ES HIJO DE UNA DE LAS GRANDES LEYENDAS DE LA INTERPRETACIÓN DE LA ACTUACIÓN EDGARDO ROMÁN Y LÓGICAMENTE COLOMBIA ES UN PAÍS QUE ES RECONOCIDO NO SOLAMENTE PORQUE TIENE BUENOS ACTORES SINO TAMBIÉN PORQUE SON BONITOS FÍSICAMENTE EN GENERAL LA GENTE QUE SALE DE COLOMBIA TAMBIÉN... NO, 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 SEÑORES, SEÑORES, A VER, PARA ÉL FUE MUY DIFÍCIL, PARA ÉL FUE MUY DIFÍCIL QUE FUERA TAMBIÉN PUESTO EN SU TALENTO ACTORAL POR DEBAJO DE SU IMAGEN FÍSICA Y EL HABER LOGRADO ESTA INTERPRETACIÓN TAMBIÉN PARA ÉL FUE FANTÁSTICA PORQUE NO SOLAMENTE LA IMAGEN FÍSICA CUENTA A LA HORA DE SER UN BUEN ACTOR. SEÑORES, QUIERO ACLARARLES QUE DOS DE NUESTROS COMPAÑEROS DE SUELTA LA SOPA UNOS DE SANTA MARTA, COLOMBIA Y OTROS DE BOGOTÁ, COLOMBIA PERO NO SOMOS ACTORES, NO SOMOS ACTORES. SEÑORES, PERO BUENO, HABLANDO DE LOS COLOMBIANOS MARAVILLOSOS QUE HOY DÍA REPRESENTAN EL MUNDO DE LA ACTUACIÓN PORQUE SI MÉXICO EN UN TIEMPO ERA EL HOLYWOOD CHIQUITO, AHORA COLOMBIA ES EL HOLYWOOD ESTE OTRO LADO ME ENCANTA, Y NOS CONTABA JULIÁN CUANDO NOS VISITÓ QUE LA VIDA DE ÉL CAMBIÓ ANTES Y DESPUÉS DE ESTE PERSONAJE, EN TODO SENTIDO HASTA NOS HABLÓ DE ALGO EMOTIVO QUE TIENE CON LA CHAQUETA ESTA SIMBÓLICA DE JUAN GABRIEL, ESTA DORADA CON NEGRO, SE QUEDÓ CON ESA CHAQUETA, LA TIENE EN SU CLOSET, SE LA PONE, NO SÉ SI SE LA PONE, PERO LA CONSERVA COMO ESO QUE LO HIZO CARACTERIZAR. PERO ESPECIFICA QUE SE LA DIERON, SE LA DIERON. NO, LA COMPRÓ, LA COMPRÓ. AH, LA COMPRÓ, OK. YO LES VOY A DECIR QUE EN MÉXICO HAY UN DICHO QUE DICE QUE VERBO MATA CARITA, ASÍ QUE MI AMOR, TÚ TE LAS HACES DE TODAS, TODAS, TE VOY A DECIR POR QUÉ. PORQUE ADEMÁS, UN MUY BUEN ACTOR TIENE QUE DEFENDER SER UN MUY BUEN ACTOR EN EL ESCENARIO. Y ENTONCES, NO TE PARECE QUE HAY CHICOS QUE PRECISAMENTE POR SER TAN GALANES DEJAN EN SEGUNDO PLANO LA ENTONCES. SIN EMBARGO, ÉL HA INTERPRETADO A JUAN GABRIEL, Y LO DIGO COMO MEXICANA, ORGULLOSA DE UN JUAN GABRIEL, LO HA INTERPRETADO CON TODA DIGNIDAD. A MÍ ME PARECE MUY INTERESANTE LA CARRERA DE JULIAN, JUSTAMENTE ALGUÉN ME PREGUNTABA QUE SI ÉL ERA ASÍ COMO JUAN GABRIEL EN LA VIDA REAL, Y YO LE DECÍA NO, POR EL CONTRARIO, EN COLOMBIA ES CONOCIDO PORQUE HA TENIDO LAS NOVIAS MÁS GUAPAS DEL CONTRARIO QUE HA TENIDO COLOMBIA, QUE POR CIERTO HABLA ASÍ, MUY DURO, MÍA, NADA QUE VER CON JUAN GABRIEL, Y POR CIERTO, CUANDO HICIERON ESTE CASTING, PERDÓN, QUE LO HIZO ÉL EN LA SALA DE SU CASA, JULIAN ROMÁN HIZO ESTA, GRABÓ, SE GRABÓ A CINISMO, ENVÍÓ ESTE CASTING, Y JUAN GABRIEL PARA ÉL ERA SUPER IMPORTANTE, QUE QUIEN LO INTERPRETARA FUERA MEXICANO, SIN EMBARGO, DESPUÉS DE VER MUCHAS OPCIONES, JUAN GABRIEL PUES ESPAÑOL, Y LE FUE MUY BIEN A ESPAÑOL, OSCAR JAENADA, ASÍ QUE EN ESE MOMENTO FUE CUANDO JUAN GABRIEL DECIDIÓ QUE JULIAN ROMÁN FUERA EL PROTAGONISTA, Y BIEN HECHO, MI RESPETO JULIAN ROMÁN, HAY COLOMBIANOS TALENTOSOS Y DESPUÉS TALUCHO LE LLAMAMOS PARÁNDULA PORQUE FAMOSEO SUENA MEDIO TURBIO, ¿NO? LAS CELEBRIDADES NO ESPERAN A NADIE, ASÍ QUE ÁRMATE DE VALOR Y HÁSLE CLICK A ESE BOTÓN QUE ABRES LAS PUERTAS A LOS A LISTERS, LO QUE SE PONEN, LO QUE SE QUITAN Y CON QUIÉN, TODOS LOS VÍDEOS QUE TE FALTAN VER, SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL Y CAMBIA TU ESTATUS A, IT'S COMPLICATED. ESTÁ LOCA, PERO LA ADORO CON LA HERMA Y ELLA ME ADORA, ENTONCES LLEVAMOS UNA MERCULACIÓN PERO ES SENTIDA, OSE, YA TE OY, EH, QUE ANDAS DICIENDO? ES QUE, NO ME DESALLA, NO SE CUANTO TIEMPO... ESTÁ LO COMPLAZER, NO SE CUANTO TIEMPO CENTRO,